¿Qué es la tecnología agrícola israelí? Este evento de lanzamiento de Agritech, evento que se va a realizar el próximo 17 y 18 de octubre, es fundamental para seguir avanzando hacia un mundo en donde los temas de seguridad alimentaria, seguridad hídrica y sostenibilidad ambiental son fundamentales para el futuro del planeta. La tecnología agrícola israelí logra producir más con menos. Esta tecnología incrementa la producción y la rentabilidad, así como desarrollar productos más durables, eficientes y ecológicos. Es un evento importante que va a traer muchísima tecnología, muchísimo traslado de conocimiento, muchísimo traslado de investigación, que es sumamente importante integrarlos en nuestros sistemas productivos para poder avanzar hacia la seguridad alimentaria. Trabajar conjuntamente con el Estado de Israel, que es uno, bueno, en el mundo que más tiene experiencia, tecnologías en el uso de agua. Y es una iniciativa que tiene como objetivo trabajar el tema agua en la agricultura en nuestros países miembros, con cuatro ejes, el eje de producción y almacenamiento de agua, el eje de uso eficiente del agua, el eje de gobernanza y el eje de inversiones en los países. Por eso desde el ICA estamos muy contentos y apoyamos este lanzamiento, esperando que, estamos seguros que el evento, la cumbre que se va a realizar, va a ser todo un éxito y que van a ir visitantes de todo el mundo donde se van a discutir temas que son fundamentales a través de las nuevas tecnologías para un planeta más sostenible y por eso estamos tan contentos el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.